Estamos esperando ese pronóstico completo. En otros temas, esta tarde se anunció un acuerdo que busca beneficiar a estudiantes hispanos. La Universidad Estatal Metropolitana de Denver, conocida como MSU, y la Universidad Colorado Heights, firmaron un acuerdo de cooperación para que estudiantes quienes inician sus estudios en negocios internacionales puedan después de algunos semestres transferir sus estudios a otras carreras ofrecidas por MSU. El gerente de operaciones de Colorado Heights University y uno de sus alumnos graduados hablaron con nosotros al respecto. Este acuerdo con la Universidad Metropolitana de Denver es una gran oportunidad. Es muy importante para nuestros estudiantes, específicamente de esta zona con gran población hispana, para que inician sus estudios con nosotros y después puedan ir a MSU, que ofrece muchos más programas de los que nosotros tenemos. La personalización que me dieron aquí, el hecho de poder practicar y vivir un ámbito internacional, multicultural y multilingüístico, fue algo que me motivó bastante a venir aquí y más que nada salir adelante. Mi meta era graduarme y obtener una licenciatura y pues aquí con ese estilo de apoyo que nos proporcionaron desde el principio, me ayudó a seguir adelante. Los créditos obtenidos en Colorado Heights University pueden ser transferidos a MSU en carreras como ciencias, sistemas de información, finanzas, administración y mercadotecnia, entre otros. Los créditos obtenidos en Colorado Heights University. 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 Los créditos obtenidos en Colorado Heights University.